Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta Que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba Cuando estaba solo Cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo cuando me fallaste Cómo volví a darme de ese día Y yo tú nunca era esa vida Yo sé que tú me quieres todavía De ti yo no quiero saber De nuevo no te quiero ver Si quieres te puedes perder Que queda claro que ya te olvidé Todos tus besos los borré Los sentimientos los maté Si quieres olvídate Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me voy a darme de eso Cuando me ves con otro Pero que no te muerdas Que tu problema resuelva Que queda claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se me unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Yo sé que tú me quieres todavía Ahora por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Al final te quedaste solo Perdiste tu tiempo y el tiempo solo Y a ella no quiero nada contigo Yo no te quiero ni pa'migo Por eso pa' virar yo no te obligo Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me ves con otro pero que no te muerdas Que tu problema resuelva Que queda claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se me unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Lo de nosotros ya se terminó 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 Gracias por ver el video